¡Uy! ¡Estoy moviendo! Ya me vas a venir a ver tan quieto. ¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer un nofi cuando te vas de nofi. Lo primero que vas a conseguir es un short de tu marido, del primero que encuentres ahí en tu rompero. Bueno, es donde lo encuentres, en la silla, porque los hombres por lo regular nunca tienen rompeta. ¿Vas a ponértelo? Yo encontré este. Este es el más ancho del que me juzgo, así que me voy a poner, porque ya ahorita nada de andar enseñando las piernas, que ponerse la saldita, que ponerse el shortito. ¡No, no, no! ¡Puros dedos! Después te vas a poner la playera que encuentres, también de él. Yo, la más ancha que encuentres, porque ya también nada de andar enseñando el ombligo, que enseñando el escote, que enseñando aquí, ¿verdad? Las pechugonas, nada de eso. Así que yo conseguí esta playera, vamos a ver qué tal me queda. Y así que ve, este es el outfit que te pones, pero te vas a soltar el cabello. Y te lo vas a soltar y te lo vas a, te vas a tapar un poquito el cuello, para que no andes viendo la gente. O los suegros te digan, ¡Ay, hija! ¿Y eso? O luego te dicen que si te comió el chupacabra en la noche. Así que te tapas aquí, para que no te vean. Me faltan los zapatos. Nada de tacones. Seguir tu huarache, de tu marido, o de tu novio, y esa te la vas a poner. Bueno, a ver si te cabe. Y si te cabe grande, pues no importa. Porque ya también nada, se acabaron los tacones, se acabaron las zapatitas. También, cuando tú te vayas de novia, evita andar visitando tu familia, porque luego la suegra te dice que si te viniste con tu marido, es porque ya no quería estar en tu casa. Ya quedé bien. Otra cosa, se me olvidaba. Si no saliste virgen, evita salir a la calle, a menos que sea con tu esposo, con tu suegra, porque si no, la gente te empieza a sacar chisme. Evita eso, porque si ya te vieron con el primo, no hombre, el lío que te hacen. Ojo personal, no somos podongas, somos respetuosas. Pues ahora sí ya quedé lista. Este es el outfit cuando te vas de novia. Así, para que no se me vea hasta. ¡Acompáñenme! A ver.